Desde el azul, para toda la República Dominicana, y el todo el peor, es... ¡Lativo! ¡De Fito Martínez! ¡Vamos! ¡Wei! 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 ¡Me espiré con amor! ¡Me espiré con amor! ¡Me encantará mi tierra con mucho amor! ¡Azulinas mujeres! ¡Azulinas mujeres! ¡Es boboca querida! ¡Mi segunda tierra! ¡Es boboca querida! ¡Mi segunda tierra! ¡Viva de allonanzas! ¡Con lugares muy lindos! Que algo más en mi cumbia, baila con nativo Papos mexicanos, levanten las manos Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Bailé quien te le dabas, como se entiende En la escala y la gente te morí Uba! Vamos mexicanos, levanten las manos Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano Algo más en mi cumbia, que te canto mi hermano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuertes aplausos, mi gente linda! ¡Fuertes aplausos aquí para ustedes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!